Yo vivo en esta tierra Pero es por poco tiempo Este no es mi lugar Aquí soy un forestero Yo aquí no tengo nada Pues todo es pasajero Mi deseo es viajar Conocer muchos lugares Más no alcanza mi dinero Pero sé que un día Luzaré el espacio Y yo llegaré Jesús en tus brazos Entraré a vivir En aquel lugar Porque sé que allí Tengo mi palacio Todos sabemos que El hombre gastó fortuna Y llevaron muchos días Para llegar a la luna Los más ricos de la tierra Tengo mi palacio Tengo mi palacio Al departamento de Misiones Al departamento de Misiones Tengo mi palacio